Esta es una unidad Goodman. Tonelada y media. Para un apartamento de un dormitorio. En este momento voy a quitar la tarjeta, que es esta que está aquí. La voy a quitar. Ya prácticamente he sacado parte de los cables. Y la voy a instalar en otra unidad, que la misma tarjeta se quemó. La voy a reemplazar. Voy a poner la tarjeta. Voy a poner el sequencer también. Y todos los cables porque se quemaron. Goodman. Tonelada y media. El handler.